Los fines de semana siempre son un excelente momento para disfrutar del aire libre y también de las distintas ferias que hay en la provincia de Mendoza. En esta oportunidad se realizó el tercer Encuentro de Arte y Diseño en Gode Cruz, organizado por el Encuentro Indie y también por la Municipalidad de Gode Cruz. Más de 200 artistas y emprendedores expusieron durante sábado y domingo en Estación Venegas. El Encuentro Indie es una organización sin fines de lucro que nuclea a más de 300 artistas visuales y diseñadores independientes en la provincia y el objetivo es poder llevar el arte y el diseño a los distintos puntos de la provincia. En esta oportunidad estamos haciendo Arte y Diseño en Gode Cruz, es la tercera edición que hacemos del evento para el municipio de Gode Cruz y la verdad que ha sido un éxito porque tenemos 200 expositores y el público mendocino de a poco se va acostumbrando a ver eventos de arte y diseño en espacios públicos. Que es un poco el concepto que nosotros tenemos, salir a la calle, que la gente nos conozca, que compre la producción de los diseñadores independientes, los ilustradores, los fotógrafos, la gente que hace vitrofusión, que hace cerámica. O sea, fundamentalmente es esto, apoyar a la gente que hace trabajo en forma independiente, de mucha calidad, porque son objetos de arte y de diseño que quedan al alcance de todo público a partir de este tipo de experiencias. Nosotros tenemos como programa incluir a la Feria de Artesanos que llevamos por el segundo encuentro. Hace poquito, hace unos días, terminó la segunda edición y en esta ocasión con la Feria Indie de Arte y Diseño que se está haciendo ya por tercera vez acá en el Parque Venegas. La idea de la municipalidad es poder abrir el espacio a gente, digamos, que sea productora de sus cosas, artesanos y que llegue adelante una marca registrada. Y es una alternativa de venta, digamos, esto, que la gente se acerque más al producto. Estamos participando en el encuentro Indie, en otras ferias de diseño también, porque algunos no tenemos local propio y es una muy buena manera de que nuestros productos se conozcan a la gente, ¿sí? Porque también tenemos fanpage por internet, pero no es lo mismo que la gente vea, que toque. Es una manera de sacar nuestro producto a la cara.